hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y como ya vieron gentes en el título hoy le vamos a regalar un pastelito a mi novio porque ya llegó a sus 20.000 suscriptores entonces gente de saborita yo ya me alisté me eché este brillito aquí en los ojos y pintar la vida pero ya me quitó no me dura entonces gente de saborita lo que voy a hacer es yo le dije que iba a ir a comprar una crema porque ya se acabó la cremita y ustedes saben bueno ahorita si me alcanzó para ahorita pero ya lo tengo entonces yo les dije que iba a ir a comprar una crema cara sucia y que no se que y que iba a ir sola gente entonces ahorita yo ya ya voy para cara sucia le voy a comprar un pastel y una pizza bueno la voy a encargar cuando ya venga le voy a decir que si le encarga porque yo no puedo creo que pueda con la pizza o no sé tal vez voy a comprar la gente o depende porque me voy a ir en tuc tuc y no sé si me va a esperar el muchacho del tuc tuc entonces por eso antes así que acompáñenme a esta aventura miren gente si ustedes dirán miren mi outfit bueno mi gente miren que ahora vamos a cerrar esta ventana miren que ahora voy a regalarle un pastel que yo se lo había prometido a mi novio hace como dos meses quizás un mes y medio yo le había dicho cuando llegue a 20 mil yo te voy a regalar el pastel un pastelito entonces gentes yo le voy a regalar un pastelito ya lo mandé a hacer le dije a la pastelería que a las cuatro lo iba a llegar a traer entonces ahorita son como las tres y media ahorita yo ya voy a ir a cara sucia yo a él no le he dicho que hoy solo le dije que bueno a lo que voy como le he dicho le dije que iba a comprar una crema porque la crema de nosotros se acabó y le dije que sola quería ir entonces él no sabe que yo me alisté así este pantalón este pantalón porque bien cómodo y estas sandalitas pero él no sabe nada gente y ahorita vamos a ir a comprar este pastelito que yo lo voy a hacer con lo de youtube y le puse felicidades por tu 20 mil bueno mi gente así que ahorita voy a parar a traerla a traer el pastel gente y yo creo que la pizza no sé si la voy a poder traer yo le voy a decir al de tuc tuc que dios solo me traiga con el pastel porque creo que no voy a poder traer la pizza porque si el del tuc tuc no me espera entonces porque para la pizza se tarda entonces solo voy a decir que me espere para ir a traer el pastel y ya miren mi gente que ya llega la gasolinera 1 y ningún tuc tuc he visto la verdad bueno mi gente aquí ya voy a traer el pastelito y ya lo llevo y no sé que estar haciendo ahora gente estoy hablando despacio porque estoy nerviosa pero ahorita vengo ya con el pastelito bueno gente miren yo le dije a él porque como yo le dije cuando venga te quiero bañar bañado gente y cambiamos esta gente ahorita viene eh si no miren qué pasó aquí está un pastel le compré un pastelito por sus 20 mil suscriptores y por qué me va a poner el teléfono para que vean su reacción de ay no qué lo que voy a comprar la crema o qué no él me olvidó bueno este te compré por un 25 mil suscriptores ahora lo si puede ya a tiempo me había dicho ella cuando voy a llegar 25 mil suscriptores te voy a comprar un pastel me dijo yo le dije no mi amor para qué para qué va a gastar va a ser mucho va como dos meses o un mes no como un mes menos de un como un mes un mes y medio algo así yo le digo no mi amor no quiero le digo para qué va a gastar algo así te dijo me estás despreciando te dije yo ah me estás despreciando no le dije pero para que te trago un cuchillo no espérame si lo tenemos que abrir esto 25 mil si es cierto gente yo le subí una foto ayer que ayer llegamos a 25 mil suscriptores ahorita ya somos como 25 mil 100 algo así voy a ir a 100 en un día vamos a ver miren ve es chiquito porque aquí somos poquitos para 5 personas hasta mucho eh como lo abro aquí tenia te ha pintado como el pastel ya venga abrazo me diosme la gracia si señor tengo que darte la gracia quiero ayudarme ahí está felicidades por tus felicidades por tus 25 mil suscriptores pero a quien a quien a quien que no dice Juan porque está viendo el cobradito no va a caber Oran aquí Jorge Oran Franco hay foto una foto de que se queda con tu como y porque te lo a quien está pasando para la gente felicidades no ese es un beso como que ya estuviéramos 30 años de estar juntos mi amor rico hay niños tapenlo en los ojos un besito de rico no le da más mi amor gracias usted ya casi va a llegar a 10 mil no le faltan como 1.000 y la Juana 1.500 no gente suscríbase al canal de la Eli también para para que llegue rápido a los 10.000 te suscríbase y porque uno tirándole besa a la cámara a quien está dedicando esos besitos cuando miro el video usted los reciba así así que lo vamos a comer o lo partimos o vamos a hacer un café lo partimos con café vamos a hacer un café y después lo vamos a partir así aquí salen más de 5 pesos es para 12 para 12 15 porciones para 16 porciones para 15 parece que me dijeron oye la boca está rico bueno vamos a hacer un cafecito le digo a mi novia así bien rico para comerlo con pastelito de que es? no le dijeron? de leche de leche de leche ojo así que vamos a hacer a poner el agua a poner el agua para el café bueno mi gente ahorita vamos a hacer el café solo para nosotros 4 los cafecitos solo estamos nosotros 4 mi mamá mi hermana mi novia y yo sí ese así que esta chiva ese tenía mi abuelo no sé si esa era de mi abuelo aquí está el pastelito que ya lo voy a partir yo gracias a mi noviecita pero le digo vos no tenes que partir porque si uy ya me voy a y la torcita de joran es esta si está bien no que tomo mucho café en esta te gusta a vos? si en esa en esa negra alguien sabe que sí lo que ves con leche? no con solo café no con solo café solo cafecito vamos a comer cafecito para celebrar para celebrar los 25 mil soups cafecito con con pastelito miren que encargamos pizza para nosotros ya ah si dice la Eileen que que encargó una pizza pero resulta que bueno le íbamos a encargar va ella dijo que yo la iba a traer de allá pero no me iba a esperar ajá entonces me dije mejor y así es porque el señor tuvo un accidente ayer y dijo que ahora había ido al hospital por si tenía golpes internos fue a chequearse así que esta mañana será que va a venir va va a comenzar a si si hasta mañana yo le envió un mensaje que nos traje una pizza pero dijo que hasta mañana iba a comenzar a elaborar otra vez y 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 así y 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 Muchos pedazos ahí, supuestamente nos dijeron que era para 16, para 12, para 12 era Dios mío, era muy grande lo decir, no pero aquí salen dos pedazos, ahí van 8, faltan otros 4 No, pero, 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 si lo partimos así, ¿quién? O así Sacarle uno para que salgan 10, para que salgan 10 ¿No hay como somos 5? Por eso, para que salgan 10 y nos toquen dos cada uno, ahí hay 8 ¿No ha entendido? O mejor así, un pedazo cada uno y van a sobrar 4 todavía Vaya, pues señor, ponga, ponga eso usted ahí Yo si dos pasteleros, mamayita Un gran pedazo de pasteles ese, un Bien, fíjate, ahí salen dos pedazos Uy, qué rico Otro, aquí tenemos las paellitas Ay, ya, ya, ya la Ay, qué vacío pastelero Y si, ya burro con eso Ahí está, a ver Todo el turrón vaya ahí está y aquí ve va si es que es inteligente le ponemos su tenedor y este va a quedar para mañana pintándose los labios ¿dónde está? aquí está está muy pequeño ese o le doy mucho más el pastor te iba a decir yo el pastor que no poniera mis pasteles a daño mami ah pues, déme yo que estoy tomando medicina qué rico este pastel al tiempo parece flan de verdad yo no lo he probado ¿y de dónde es? del suspiro ay mira de meda el plato de lo de encima bien rico está bien suavecito ¿cómo se llama eso? el turrón el turrón también está está bien rico hombre vos mira yo como me viene yo también lo que pasa es que el pastel era cabalito como era la como es todo venía lleno de turrón rojo yo no me había fijado ya me había que tocar la cara está bien dulcito pero este está rico porque no está tan bien 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 dulce es que no está dulce lo que pasa es que la Eli creo que por eso lo pidió solo de de dos sabores de uno leche porque el caramelo es muy empalagoso o sea a mí me empalaga el caramelo ¿verdad? sí empalaga bien rápido ahí está mi mami yo pensé que se iba a ir para allá afuera no, yo le pusiste la silla si le pusiste la silla o para el gatito negro no, yo ahora la puse ahí por ponerla pero se va porque vamos a quitar la mesa ahí ha faltado una silla no es que está rico tenemos hace tiempo que no comemos pastel de fiesta o algo así y entonces a meter al sillo con gripe un ratito nos bañamos tengo gripe de verdad pero ayer se andaba estornudando hoy casi no estornudado porque me tomé una birogrip y las birogrip son ricas son buenas son buenas está rico yo pido a ustedes mis 25 mil suscriptores son bastante poquitos son bastante va casi como que tuviéramos unos 25 mil imagínense esos 25 mil suscriptores le donaron un dólar todos 25 mil dólares y decirles y seguimos comiendo pastel no me había puesto a pensar eso pero hay suscriptores que ya no gustan la misma cuenta y así te donaron 5 dólares cada uno serían 25 por 5 se habla de 25 un tacaño serían 4 son 125 mil dólares cuelga un montón de plata y cuánto te han dado nada nada ¿quién cuantos te han dado? ¿los suscriptores? nada bastante porque miran los videos miran los videos así que así estuvo el videito de la sorpresa me sorprendió esta muy niña me sentiste una crema gracias por el pastel mi amor gracias por acordarme yo ya le había dicho a ella mi amor no gaste porque eso fue hace un mes que me dijiste verdad entonces yo le digo no gaste ¿para qué? o sea pero estaba rico el pastel ya tenía 10 de nuevo mes pastel gracias de nuevo suscríbanse para que no me llegue a 10 mil suscriptores rápido así que mi gente hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao